Conviértete en Domex Black, una suscripción premium. Por solo $325 pesos al mes, recibes un 10% de descuento en todos tus paquetes. Devuelve todos tus paquetes sin costo y acumulas el doble de Domi puntos. Solo regístrate en www.domex.do slash black y convierte tu experiencia Domex en una experiencia premium. Domex, corremos por ti. En el día de hoy tenemos a Juan Carlos de Jesús, doctor proactivo. Tu primo, Laura. Mi primo, mi prima de la vega. Juan Carlos, a mí me gustaría que comencemos hablándonos un poco de ti. Pero algo que me llamó mucho la atención y que me enteré tras bastidores es ¿por qué doctor proactivo? Sí, el doctor es porque yo soy médico de formación. Yo soy médico, soy pediatra, máster en gerencia en salud, género, primera infancia. Es decir, tengo muchas formaciones en el área de la salud y todavía tengo influencia dentro del área. Todavía trabajo en el sector público, en puestos directivos en el estado. Ya no ejerzo la clínica, que la ejercí por mucho tiempo como pediatría. Y lo de proactivo viene por mi estilo de vida y por mi crianza. Ahí hay toda una historia detrás que me llegó desde los 20 años ya a acercarme al tema de las metas, a llevar journaling, a leer biografías. Entonces, arriesgué mucho en la vida y en algún momento, hace aproximadamente 5 o 6 años, una coincidencia o diocidencia, dependiendo de la creencia que tengan, tres personas me dijeron mira, quiero agradecerte por esto, esto, esto y aquello que me dijiste en ese momento. Y dos de esas personas me dijeron, ¿por qué tú no te haces coach? Y yo dije, ¿qué es eso? No me gustó lo que vi al principio. Luego profundicé bien en la parte de neurociencia, que conecta mucho con la parte científica. Y el tema de la programación neurolingüística, ese deseo del crecimiento. Y ahí surgió el proactivo y se pegó y ahí está. Defíneme, por favor, proactivo. ¿Qué significa la palabra proactivo? ¿Ser proactivo? Sí, es muy buena pregunta porque a veces la gente lo confunde con productividad. Exacto. Tú puedes ser totalmente proactivo y no productivo. Tú puedes ser proactivo para el fracaso. Claro. ¿Es verdad? No lo había visto así. Porque proactivo es un accionar que no depende de algo que te estimule. Es decir, yo tomo una decisión que no es una reacción a algo. No sé si yo soy o reactivo o proactivo. Entonces, proactivo cuando yo decido, yo voy a hacer ejercicio, pero no porque me hace falta. Yo tengo un buen físico, no tengo problemas de salud, pero lo quiero hacer y decido hacerlo. Entonces, la proactividad tiene que ver con tu accionar sin necesidad de tener un estímulo que te lleve a eso. Que es muy distinto a productividad. Es como un mantenimiento preventivo a esas metas, a esta tarea, a esos proyectos. Sí. Como poniéndose adelante. Entiendo que tú y yo podemos identificarnos bastante con el tema de la corrida. Sí, sí. Va muy de la mano. Claro, totalmente. Eso, proactividad. ¿Y productividad? Ah, ese sí es un lío. Ese creo que mi trabajo de estos años ha sido tratar de que la gente lo entienda, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y es porque hay muchas confusiones al respecto. Y yo siempre explico que la productividad, el término, viene mucho de la era industrial. De cuando tú ponchabas, fabricabas piezas, era producción. Entonces, se quedó esa idea de trabajar mucho, de hacer mucho o de cumplir horarios. Y la productividad no tiene nada que ver ni con hacer mucho, ni con ocupar cada segundo en algo, ni necesariamente ni llegar rápido a algo. Tiene que ver mucho con hacer cosas que te acerquen a un resultado que realmente deseas. Yo siempre digo esta definición y la gente la ven tan poética, que no entienden que hago un enfoque en realmente deseas. Entonces, el problema de nosotros, a nivel personal, es que no somos productivos porque primero no sabemos qué realmente deseamos y después no sabemos priorizar lo que realmente importa. La gente lo relaciona directamente siempre con el trabajo. Sí. Con el trabajo de 8 a 5. Claro, no lo relaciona con la vida, con el día a día, lo que es la productividad. Porque si tú me preguntas productividad, para mí está relacionado a eficiencia. A hacer más en menos tiempo. Pudiera ser. Tú puedes hacer más en menos tiempo y que no te acerque a los resultados que quiere Domex. Exacto. ¿Eso puede pasar? Tú puedes tener un empleado que sea muy eficiente y no necesariamente acerque a Domex a los resultados que desean. Tú tienes empleado que tú vas y le preguntas ¿Por qué tú estás pasando correo? Ah, porque me toca pasar correo. ¿Y en qué aportes son las empresas? Ah, yo no sé. Pero me lo pusieron. ¿Cuáles son las metas? No sé. Entonces, ¿cómo tú estás siendo productivo? Claro. Entonces, tú simplemente estás haciendo por hacer. No, y a mí me pasa también que yo, cuando estoy en la casa trabajando y que tengo los dos niños, trato de trabajar de 8 a 5. Y ayer Mario me llama y me dice, ¿avanzaste? Y yo me quedo en el aire y yo dije, viejo, yo no avancé. Pero yo me pasé el día entero trabajando. Claro. Pero como que no tenía mi to-do list bien claro y fui trabajando así como por chorrito. Sí. Y fue fatal. Sí. Y los niños se durmieron, señores. Y todo lo que yo trabajé, entre comillas, de 8 a 5 lo avancé en dos horas. Así es. O sea, en el día yo no fui productiva. Claro. Eso es el día a día de nosotros. Hay que trabajar en eso, Juan Carlos. Pero hay que trabajar en eso. Pero ya que lo tenemos al doctor aquí. Claro. ¿Cuáles son los consejos que tú das para ese tipo de situaciones? Ok. Ahí tú dijiste tres cosas. En la expresión que tuviste, había un tema de falta de planificación. Posiblemente estás colocando muchas cosas en el to-do list de manera agrupada y no necesariamente por prioridades. Segundo, hay un tema de cuál posiblemente es tu rutina de la mañana y tu rutina de la noche. Posiblemente que la manera en que tú te levantes, lo que haces al despertar y lo que ingieras de alimento esté saboteando tu energía en la mañana. Y hay un tema también de que tendemos a hacer cosas en la mañana, hacer cosas operativas. Y en la mañana hay que hacer cosas que demanden cognición, que sean difíciles para ti y que le meriten mucha concentración. Y dejarlas operativas para la tarde porque tú fluyes más en la tarde. Pero hay más concentración en el cerebro. Pero para eso hay que preparar ese to-do list de una manera que lo que tú hagas en la mañana sea lo que más impacte. Claro, con una buena rutina. Y lo otro está que posiblemente hay un tema ahí de distracciones y hay que generar un ambiente, dependiendo de tu individualidad, porque esto no es un consejo para todo el mundo. Va a depender de cada quien. Hay que generar un ambiente de cuál es el sistema, herramientas y ambiente adecuado para que tú seas productivo. Muy importante. Sí, a mí me pasa que, lo que tú dices, en la mañana es como cuando estoy malúcido. Nice. Sí, así es. Pero yo me he dado cuenta, bueno, ya tengo un aparato que me mide mucha vaina, me he dado cuenta que solamente los días donde yo duermo bien. ¿Existe alguna relación que tú sepas, Juan Carlos, entre eso que estamos hablando de ser eficiente, productivo, proactivo en el día con el sueño? Y también, vamos a agregarle a eso, el tema del ejercicio. Sí. Yo tengo un antes y un después. O sea, yo dejé de correr después del maratón y yo siento que mi vida se desequilibró completamente. Claro. Sí, así es. Túpate la disciplina ahí. Sí, sí, sí. Mire, si tú me preguntaras si yo no me puedo lograr un hábito en los últimos cinco años. Es decir, Doc, mire, yo no me puedo enfocarme en un solo hábito. Dígame un solo hábito que yo pueda hacer y que me cambie la vida por completo. Buena calidad de sueño. Buena calidad de sueño. El sueño es la parte del día donde tu cuerpo repara, reconstruye y recodifica. Es una parte del día donde inclusive refresca, hace nuevas conexiones neuronales. Eso es una ciencia increíble. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes buena calidad del sueño, en la mañana tú vas a tener neurotransmisores descontrolados porque quizás no te sientas feliz y tú crees que es porque es algo que no estás viviendo en tu vida y es por la manera en que estás durmiendo. Que nadie nunca lo asocia. Exacto. Porque no se le va la serotonina adecuadamente. Quizás arrancas en la mañana, dormiste con mucha estimulación digital de pantallas en la noche y tú crees que descansaste y el cuerpo nunca entró en un sueño profundo de calidad. Tú te levantas sin nada de energía, con poca concentración, con el cerebro un poco como dumb. Como embotado, embotado y tú dices, ah, es que necesito café. Sí, sí. Pero no es café, es que tú no dormiste con calidad o que no estás hidratado, que ese es otro tema. Que posiblemente me duden, tú duraste más de 10 o 12 horas, ingerí líquido y tú estás deshidratado. Y la hidratación se siente como cansancio también. Entonces, hay muchas cosas alrededor del sueño que impactan tu productividad, tu energía, tu felicidad y tu bienestar. El cuerpo produce una sustancia que se llama ATP, que es lo que te da energía. ATP. ATP. Cuando eso se usa, se convierte en ADP. Ok. Lo que hace el café es colocarse donde va el ADP. Entonces, como se coloca ahí, no hay posibilidad de que el ADP, que es lo que te baja la energía y te va llevando al sueño, se acumule. Entonces, el ADP no desaparece, sino que se queda por ahí. Cuando el café se va, entra todo ese ADP de golpe y tú caes. En la noche. Por eso que escuchamos del crash a la cafeína. Claro. Que me da un crash de pumper y volcado, por ejemplo. Claro. Que me da el crash. Por eso que el café no debe verse a cualquier hora, sino a la hora que más te convenga a ti. Dependiendo de tu estilo de vida y tu productividad. Por ejemplo, se recomienda mucho no beber café desde que uno se despierta. Porque tú tienes que esperar que el cerebro haga su propia elevación de adrenalina, tenga luz solar, se active. Y luego, entonces, coloca cafeína. La cafeína pudra de cuatro a seis horas. Y tú tienes que calcular cuándo yo quiero ese crash. Cuándo yo quiero que baje. Cuántas tazas yo quiero beber al día. Porque si tú arrancas muy temprano, posiblemente te han que beber tres tazas al día. Claro. Después a las 12 estoy en el momento donde más necesito, en donde más necesito mi atención en el trabajo. Entonces, en la noche, yo decía este tema porque en la noche es cuando el cuerpo limpia. Eso depende. Si tú no lo limpias, tú te levantas con ese acúmulo y tú sientes que no dormiste, que estás cansado. Pero es porque el cuerpo no tuvo el tiempo de limpiar. Así que hay muchas cosas que pasan en el sueño, hasta el punto de vista hormonal en la mujer, que si tú no duermes bien, vas a afectar ese cuerpo. Entonces, te afecta la salud, el bienestar, la productividad, la concentración, la energía, hasta el ánimo. Es decir, el no dormir bien es fatal para cualquier ser humano. Y está demostrado que comenzar a dormir menos de siete o seis horas de mala calidad. Porque hay un tema entre cantidad y calidad. Claro. Si tú me dices, ya no me puedo dormir siete o no me puedo dormir seis, pero si logramos que esas seis sean con calidad, yo digo, bueno, estamos bien. Hay una alimentación, hay un ejercicio, hay otro sistema en el día que te compensa. No es lo mismo que dormir diez de mala calidad. Sí. Yo duermo diez horas. Ajá, vamos a ver. Se despierta siete veces, duerme con aparato. En el momento que se despierta, vuelve y coge aparato. Es decir, es un desastre. Es decir, de esas diez horas no te sirven de nada. Entonces, la calidad es muy importante. Pero se ha demostrado que mala calidad del sueño, una sola noche reduce un porcentaje de vida. ¿Un porcentaje? Un cierto porcentaje de vida. Ah, ok. Es decir, que si tú comienzas a dormir mal por una cierta cantidad de tiempo, no te sorprendas si después tienes cáncer, tienes enfermedades. O sea, que tú eres sobre el dugo. Porque antes, eso lo vi yo también en las redes en estos días. Antes, el hecho de tú decir que tú estabas trabajando doce horas, catorce horas al día. Soy un emprendedor. Mira todas las horas que yo trabajo. Tú eras el más verdugo. Sí. Eso es... Tú lo puedes hacer, pero con la conciencia que estás afectando tu salud, tu bienestar. Es decir, tú tienes que aceptar que tú dijiste, yo necesito meterle el 300% de los tres meses para que este emprendimiento arranque. Eso es consciente. Pero tú sabes lo que va a costar esos tres meses. Si tú no tienes después un plan para tú recuperar eso, que te puede costar un año, ¿eh? Recuperarte esa salud al nivel que estaba. Tú tienes que tener consciente de lo que tú estás sacrificando por eso. No, y no solo eso. Tú hablaste también, Juan Carlos, que el tener el mal sueño te afecta en tus actividades diarias, en la parte conectiva. Entonces, ¿cómo tú puedes ser la mejor versión de ti durmiendo mal? Exacto. Voy a durar tres meses durmiendo mal porque el negocio lo necesita, pero tú no estás siendo la mejor versión de ti. Quizás, si tú duermes, dura menos horas trabajando, descansa más tiempo, tú quizás puedes ser más productivo. Totalmente. Y lo otro es el ejercicio. Ahí voy. Que tú solamente hablas del sueño, César. Pero a eso agrégale que si tú estás trabajando 14 horas al día, tú no estás haciendo ejercicio. Tú no estás comiendo saludable. Tú no te estás preocupando por tu salud mental. Entonces, tú agregas todo eso y entiendo que por ahí va que uno dura un año recuperarse. Bueno, hay unos estudios de larga data que le invito a que en algún momento, si van a hablar del tema del bienestar y el ejercicio, inviten al doctor Richard Marini. Sí, lo conozco. Es la persona que más sabe en actividad física, en el concepto de qué impacta la actividad física. O sea, me decía él en un momento que estábamos conversando, y ya lo que está demostrado en estudios de larga data, tú puedes hacer ejercicio en la mañana, media hora de ejercicio. Y si tú duras cinco horas sentado, no hiciste nada. ¿Cómo así? ¡Guau! Me diste una galleta. Cinco horas sentado, corrido. O sea, ya bloquearon la media hora de ejercicio. Ya no sirvió de nada para el cuerpo. Eso implica la cantidad de movimiento en el que el cuerpo humano estaba acostumbrado y la cantidad de movimiento que tiene ahora. Hay un tema que se promulgó por un estudio que se hizo en Australia sobre lo que se llama la pausa activa. Cada cierta cantidad de hora tú debes moverte. No por dar pasos, que es otro tema. Sí, en los relojes lo dicen. Párate, muévete. Párate. Tú tienes que tener un estilo de vida activo, que la gente lo ha confundido con ir al gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio y darle duro una hora y durar ocho horas sentado y no hiciste nada. Es decir, tú saboteaste tu salud. Se servía nueva. Estás escuchando. Entonces, es mejor que tú tengas un estilo de vida de actividad y que aparte de eso puedas en algún momento hacer una actividad física de alto rendimiento por otro tipo de temas. Entonces, lo importante es que tú te muevas. Se ha demostrado que el hecho de moverte o no moverte impacta todo lo relacionado a tu salud. Todo el funcionamiento de cada uno de los órganos. Cerebro, corazón, todo lo que está en tu cuerpo. Pues sí. La conexión que existe entre me muevo y mi vitalidad. Enorme. Enorme. No tiene comparación. ¿Qué tú opinas de los famosos 10.000 pasos al día? Tú sabes que eso fue un estudio. Lo que pasa con el hecho del marketing y las redes y demás es que se pegan cosas que en un momento tú dirás, bueno, está demostrado, ok. Lo que somos científicos es decir, lo que hemos estudiado carrera del área sabemos que para tú darte cuenta que tan importante el estudio tienes que ver cuántos años duró, cuántas personas fueron estudiadas. Qué cosa que la gente no ve. La gente no ve. La gente no ve. La gente no ve que el estudio hizo tanto. Entonces, esos 10.000 pasos no es transversal para todo el mundo. Lo que pasa es que en el momento que se hizo, dio un cierto efecto. ¿Por qué? Porque hay una movilidad. Claro. Claro. Es lo que pasa con los 21 días. El famoso hábito 21 días. Que es mentira. Un hábito no toma 21 días. Entonces, ese tipo de cosas es más por marketing que por realidad. Ok. Vamos a aterrizar esto ya a la proactividad que nosotros vinimos. Yo quiero saber, Juan Carlos, ¿cómo nosotros podemos medir si tuvimos un buen año? O sea, ya que estamos cerrando el año. O sea, es que al final de año uno siempre hace como un recap de todo lo que pude cumplir o no puedo cumplir. Claro. Porque la pregunta que viene después es cómo voy a arrancar el año que viene. Claro, claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir en nuestra vida, en nuestro trabajo profesional y personal si nosotros tuvimos un año exitoso? Mira, hay tres preguntas fundamentales que yo recomiendo. La primera es, sentarte y preguntarte cómo tú te sientes con el ser humano que tú eres en este momento. Muy importante. La primera. La primera porque tú eres el único responsable de tu vida y lo único que te va a venir a dar satisfacción es tú decir quién yo soy, que yo me he convertido y que yo he vivido. Entonces, tú tienes que preguntarte cómo yo me siento con el ser humano que soy. Si ya esa está mal, si ya hay muchas cosas… No siga, porque ya tú sabes que hay un tema de que lo que tú estás haciendo no te estás haciendo realmente feliz ni satisfecha. Ok. De ahí salen cosas buenas que tienes que aplaudirte y reconocerte, que eso es importante en el ser humano. Que no lo hacemos. Que no lo hacemos, nada más vemos lo negativo. Y de ahí salen cosas que no son tan buenas. No que son malas. Porque tú eres lo que sabes y lo que puedes ser hasta ese justo momento. Tú no puedes dar más de ahí. Entonces, está bien. Eso es lo que no me gusta ahora. Ok. ¿Qué voy a hacer con eso que no me gusta? ¿Qué tengo que cambiar para modificar eso y seguir acercándome al tipo de ser humano que deseo? Luego viene la segunda. ¿Cómo yo me siento con lo que recibo en cada aspecto de mi vida en este momento? No sesguen esa pregunta a finanzas y físicos. Todo el mundo arranca ahí. Porque es más fácil. Claro. Finanza y físico es más fácil porque no intervienen otras personas normalmente. Sí. Y no es tan emocional. También tienes que preguntarte cómo me siento en el amor. Sí. El propio y con relaciones. Cómo me siento en el sexo. ¿Eh? Cómo me siento en la diversión y experiencia. Nadie se pone meta en diversión y experiencia. Para nada. Y mira, yo nunca lo había pensado. Claro. Ni he estado en mi mood board del año tampoco. ¿Tú sabes cuántas personas dedican tiempo a acciones de diversión y experiencia que les restan? Y que no les suman. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, doctor. ¿Qué tú tenías en tu mood board del año? Bueno, yo tenía... La mayoría eran profesionales. Sí. Me lo imagino. De cumplimiento de meta. De cumplimiento de meta de empresa. Me lo imagino. Y la otra que yo tenía era formar una familia. Y la física de correr un maratón, de correr el maratón tal. Ajá, ajá. Y yo igual. Pero yo en ningún momento puse nada que tenía que ver con diversión. Claro. Ni con viajes. Ni nada con entretenimiento. Claro. Y ahora que lo veo, qué ridículo. Fui. Porque al final del día... O sea, yo estoy el viernes nada más pensando que se acabe el día para que llegue esto, para poder compartir con mi esposa, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. Pero no de manera intencionada. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú alineas todo, si tú analizas todo, que tú vas a poder hacer que tus días sean realmente productivos. ¿Por qué? Porque tú vas a estar todo el tiempo tomando acciones intencionadas en cada área de tu vida. Y el resumen de esas acciones, las que logres, porque no todas las logras, va a repercutir en una felicidad y satisfacción. ¿Con quién yo comparto? ¿A qué sitios voy? Hay gente que sale por salir los fines de semana. Sí. Y tú dices, ¿cuántas horas pasaste en esa villa? Dos días y medio. ¿Y qué hiciste? Cris, cris. Ah, ¿hiciste cosas que te sumaran? No. Me estaba desestresando de la semana. Viejo, dos horas y media. Tú pudiste hacer muchas cosas. Tiempo de calidad con hijos, tiempo de calidad con pareja, tiempo de calidad contigo. O realmente conectar con cosas y personas que te sumen. Por ejemplo, yo tengo una meta que me pongo todos los años, todos los años la misma. Cada semana hacer algo que me haga sonreír. Y muchas veces he hecho cosas que yo hacía cuando niño. Comerme un helado de una cierta marca famosa, desde hace muchos años en el país, que viene en un barquito y sentarme en el malecón. Porque me recuerda cosas. Y es verdad que no está quizá con la alimentación, pero ese momento es lo más gratificante que puedo sentir. Y me ha jugado a maquinita a un cierto sitio. Entonces tú dices, concho, pero es un disparate. No. Esas son las cosas que te reconectan con tu verdadera felicidad, con quién tú eres, con cosas que de verdad marcan tu vida. Y tú puedes, en una hora, sentirte más feliz que un fin de semana en una actividad o un concierto. Pero, ¿tú sabes qué me pasa a mí? Que creo que lo he conversado contigo, César. Que yo siento que estamos en una etapa, que tenemos la salud y la energía para trabajar hasta más no poder. O sea, mi mamá me llama y me dice, Laura, pero para. Y yo, mami, no voy a parar. Porque si yo ahora mismo tengo el deseo, el ánimo, energía y todo, yo siento que ahora es que yo tengo que dar mi 100% para trabajar. Ah, pues ahí viene la tercera pregunta. Si te quedan tres meses de vida, ¿qué tú harías? No lo sé. ¿Te acuerdas que dije la primera? Sí, sí. La segunda. Estamos analizando cómo tú te sientes con el ser humano y con la vida que llevas. Todo eso te va a dar un panel de cosas que no estás recibiendo o que deseas distinto. Ya esos son nortes. Claro. Pero la otra es, si te quedan tres meses de vida, ¿qué tú harías? ¿Tú sabes por qué yo hago esa pregunta? Porque cuando las personas la responden, colocan prioridades que no están puestas en sus metas. Y te da cuenta de lo que realmente importa, lo que tú no quieres dejar de hacer, sí te va. Y posiblemente tú no pongas a trabajar. No. Entonces, es lógico, porque te quedan tres meses. Pero entonces ahí tú dices, ok, y ese turismo interno, ese tiempo de calidad con fulano, ese pedirle perdón a fulano, ¿por qué tiene que esperar? Porque me siento culpable porque no estoy trabajando y no estoy siendo productivo. Entonces, no es un tema de productividad, es un tema de claridad. Claro. De que tú compraste lo que la sociedad actual nos está vendiendo. Que productividad es lograr muchas cosas, hacer muchas cosas. Y todo el mundo quiere estar con una lata en punta cana. Sí. Y con yo no sé cuántas inversiones en bolsas de valores y con no sé cuántos vehículos. ¿Y quién dijo que eso es felicidad? La felicidad la decides tú. Claro. El éxito lo decides tú. Ahora, lo que es difícil es tú pasarte la vida corriendo para después llegar un momento en que tú haces un golpe, por salud, por lo que sea, y te das cuenta, cuando mírate para atrás, que descuidate que esa cosa que era más relevante es por la que tú te estás matando. Y ahí tú te preguntas si vale la pena o no vale la pena. Ahí sí es duro. No, y lo grande es que uno se da cuenta ya cuando uno choca. Sí. Vayan, le invito a todos a que vayan a un asilo de ancianos. Yo voy cada cierto tiempo. No tanto como quisiera. Y cuando vayan, siéntense con dos o tres personas de la tercera edad. Y díganle, denme un consejo, todos se le van a decir lo mismo. Arriesga más, vive más, enfócate en lo que realmente importa. El problema es que esperas ese viejito o estás muriéndonos para darnos cuenta de eso. Como dice, nadie aprende en cabeza ajena. Ahí es que está el problema. Entonces, yo quiero repasar esas tres preguntas. Creo que nos quedamos en dos. Sí, la tercera era... La tres preguntas para medir si mi año fue exitoso. Claro. Entonces, la tercera era, ¿qué harías si te quedan tres meses de vida para que salgan algunas prioridades? Entonces, ya luego que tú tengas ese plan ahí de lo que yo quiero que cambie de mí, lo que quiero que cambie en diferentes aspectos, y lo que sí de verdad es una prioridad para mí en este momento, saca ahí un norte. Ah, yo quisiera esto, 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 esto. Entonces, eso te permite tener una idea de dónde tú estás parado, qué tú hiciste, cómo te sientes contigo y tu vida, y hacia dónde vas. Entonces, ahí viene el tema de cómo plantearnos metas para el año que viene. Ok. Entonces, esa es mi próxima pregunta. Estamos ya en diciembre. Sí. ¿Estamos tarde o no estamos tarde para planificar correctamente el año de 2024? ¿Cómo yo puedo empezar? Porque hay mucha gente que no sabe del journaling, hay mucha gente que hace un mood board, hay familias. Yo tengo una prima que nos reunimos a la familia todos y hacemos los papelitos, crafting y cada quien hace mapa de sueños y cosas. ¿Cuál, qué herramienta tú recomiendas y cuál es el consejo que tú nos puedes dar para todo el que está ahora mismo preparando su 2024? Sí, mira, la visualización de año es muy buena porque te permite hacer un análisis profundo y también trazar un norte. Esa es la visualización. La planificación no se hace de un año. ¿De cuánto? De tres a seis meses. Ok. La visualización es un año. Ese es el sueño. Ok. Ese sueño yo lo convierto en metas reales y sostenibles. Entonces, ¿qué yo hago? Todo eso que respondí en las preguntas que yo deseo distinto o que quiero cambiar, lo pongo todo en una hoja, o lo que sea, y planteo el sueño. El sueño puede ser un vision board, puede ser un journaling, puede ser donde tú quieras. El sueño. Una nota al celular. Donde tú quieras. Ese es el sueño. Ahora, ¿qué tú haces para filtrar ese sueño y convertirlo en un plan real para que el año que viene sea distinto? Tienes que filtrarlas. Después de sí. ¿Sabes lo que es smart? Sí. Que ese sueño puede ser real conforme a mis circunstancias. Sí. Yo quiero hacer ejercicio porque quiero rebajar. El sueño es disminuir tanta libra, pero 60 libras se ven muy grandes o 40 libras. Yo creo que vamos a enfocarnos en disminuir 5. Ah, yo quisiera hacer actividad física, pero 5 días a la semana no es conveniente para mí. Aunque todo el mundo diga que sí. Yo no puedo levantar las 5, quizás. Como todo el mundo dice que hay que levantarse, aunque no sea real. Entonces, ¿qué hago? Le digo, ¿qué puede hacer Juan Carlos? Ah, mira, Juan Carlos lo que puede hacer es actividad física dos días a la semana, media hora. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a rebajar 5 libras. Esa es la meta. Y para rebajar esas 5 libras, de las acciones que van semanales o las acciones que puedo hacer, tal, disminuir, el hacer ejercicio dos veces a la semana, quizás eliminar las azúcares. Si como fast food o comida rápida cinco veces al día, vamos a dejar dos. Y yo voy creando planes reales y sostenibles. Y esos planes... La palabra tú la dijiste ahí. Realistas. Y sostenibles. Adaptados a ti. A tu individualidad. No a lo que te dicen en otro sitio. A tu individualidad. Entonces, eso no puede estar en el vision board. Ok. Porque el vision board se queda pegado a una pared. Y tú sales a trabajar. No puedes estar en una agenda. Sobre todo si la agenda tú la dejas en el carro o en la gaveta. Y la agenda tú vas pasando los días y las páginas se van quedando atrás. Claro. Entonces, tiene que estar en alguna herramienta adaptada a ti, visual, escrita o digital, que te permita todo el tiempo estar en contacto con esas prioridades y planes. Y tiene que haber un sistema de organización. Claro. Ese sistema de organización tiene que ser, según mi sistema, mi recomendación, diario, semanal y mensual. Ok. Diario. Es cuando tú ves lo que te planteaste en el día, vas tachando y a una hora específica en el día te despides de eso, te aplaudes por lo que lograste y reorganizas lo que no hiciste. Esto queda para mañana, esto para la semana que viene, esto lo quedo para analizarlo en algún momento. La organización semanal... Eso es disciplina también. Sí, eso es sistema de organización. En las empresas funciona mucho, pero no lo hacemos a veces en la vida personal. Claro. Es organización semanal que cuando yo me siento y veo, si estas son mis metas reales y sostenibles para estos tres meses, ¿qué yo no he hecho esta semana? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué cosas puedo hacer la semana siguiente para avanzar? Yo apunto todas esas ideas de todos los aspectos. Yo no estoy hablando de trabajo, ¿eh? No, de todo. Diversión, relaciones, salud, espiritualidad, todo. ¿Qué cositas puedo hacer? Y ese grupo de cosas las organizo por día. Porque si no, tu cerebro va a estar ofuscado y perdiendo tiempo y energía decidiendo qué hacer. Y recalculando. Sí. ¿Cuál hago? ¿Cuál no hago? Y todos esos pendientes te abruman. Entonces tú dices, pones estos tres, este de ti el lunes, esta dos el martes, esta cinco el miércoles y tú vas a ver tu plan de la semana. Cuando tú te levantas el lunes, tú te enfocas en la que tú dijiste el lunes. La que tú dijiste que tiene que ver quizá con tu relación, que tiene que ver con tu trabajo, que tiene que ver con tu proyecto, que tiene que ver con tu salud. Entonces, esta es la semanal y la organización mensual. Porque lo que yo dije que hay que hacer en diciembre no es en diciembre, es cada mes. Claro. Cada mes yo tengo que hacer un análisis profundo de decime, ok, Claro. ¿Cómo me siento con el primer mes? Ah, me siento así, 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 así. Ok. ¿Cómo me estoy sintiendo con lo que estoy haciendo, con lo que estoy avanzando? Porque en muchos momentos hay que cambiar el sistema, la acción o la meta. Sí. Porque te diste cuenta en el camino que esa meta estaba mal planteada y que no es realmente la que tú necesitas o no está adaptada realmente a ti. Sí. O pasó algo que no pudimos controlar y hay que cambiarlo. Y algo muy importante es cuando te vas a filtrar los sueños en metas. Yo utilizo ciertos parámetros que son valores estándares y innegociables. Tú coloca, estas son tu sueño y tu meta, ¿verdad? ¿Cuáles son tus valores fundamentales como ser humano? Vamos a suponer que tú y yo tengamos el valor de la honestidad. Ok. Bien. Y tú y yo nos juntamos un día y te digo, viejo, un negocio para proveerle al Estado. Vamos a cuadrar y tú y yo en un mes. No, ya, es que tú dijiste vamos a cuadrar. Y después nos damos cuenta que hay que pagar un peaje. ¿Va a favor o en contra de nuestro valor? En contra, totalmente. Entonces no puede ser una meta. No puede ser una meta. Entonces los valores filtran las metas. Claro. Por eso que los valores tienen que estar primero. Primero. Valor. Yo quiero ser un padre. Yo quiero ser un padre que siempre dedique el tiempo de calidad a mis hijos. Es un valor mío. Ok. Y yo tengo yo no sé cuántos proyectos y surge otro proyecto con un amigo y me dice, mira, esto de ti, esto de ti. Y yo, cuancho, eso me acerca a la meta financiera. Ahí. Sabotea por completo el valor del tiempo que le hago a mis hijos. ¿Cuál pesa más? No, excusa, me ese negocio no puedo meterme. Claro. Estándares. ¿A qué nivel tú quieres llevar tu salud? ¿A qué nivel yo quiero llevar el autor proactivo? ¿Cuál va a ser el estándar de Domex? El estándar es el listón que te empuja. Y lo innegociable es lo que tú nunca, nunca vas a sacrificar. El valor innegociable. Innegociable. Yo puedo hacer esto, 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 esto y esto, pero nunca puedo sacrificar esto. Y eso pasa mucho en las relaciones. ¿Cuál es tu innegociable en la relación? Tú puedes en la relación sopesar lo que sea. Sí. Pero hay mujeres que es innegociable el desorden. Claro. Si tú le tiras una toalla de divorcio. Sí. Hay gente que es innegociable el tiempo de calidad junto. Hay gente que es innegociable la comunicación de pareja. ¿Cuál es innegociable? Hay gente que es innegociable es la fidelidad. Claro. Y te pueden soportar muchas cosas, pero no es innegociable. Entonces, define tus innegociables y esas tres cosas van a ser como un filtro, un sedazo que va a permitir que cada vez que tú sales planes, los planes de verdad te han alineado al tipo de vida que tú quieras. Y tenerlo claro te hace la vida mucho más fácil. ¡Uh! O sea, yo quiero hacer un resumen porque eso fue muy poderoso lo que te acabas de decir. Anoto, primero hago las tres preguntas de cómo me fue en el año. Sí. Que tenemos que hacerlo todos los meses para evaluar cómo me siento si soy feliz. Claro. Corrieme si me falta algo. Muy bien. Luego anoto en cualquier herramienta, puede ser uno, lo que sea, mis valores. Sí. Tú tomas todas esas respuestas y de ahí te va a salir lo que tú deseas. Ok. Distinto. Ese es como el norte. Ok. Ok. Ese es el norte. Ahora, yo tengo que filtrar ese norte y convertirlo en metas reales. Eso lo puedo hacer haciendo lo que se llama smart. Exacto. Es decir, esa meta la convierto en lo que yo de verdad puedo alcanzar en tres meses. Ok. Y que sea muy sostenible a mis circunstancias de tiempo, dinero. Exacto. Bien. Ok. Después que yo hago eso, eso lo paso por un sedazo. Ese sedazo o filtro es valores, estándares e innegociables. Esos valores, estándares e innegociables es una de las cosas que más deberíamos sacar en diciembre. Porque eso puede filtrar todo el siguiente año. Claro. Tú puedes tener eso ahí todo el tiempo como que ese backup que tú dices, ok, estoy tomando una decisión importante en mi vida. Déjame sacar estos valores, estándares e innegociables. Espérate. Y qué pasa en el momento donde uno se estanca, donde luego de pasar el sedazo tenemos una meta pero que siempre choca con el filtro de lo innegociable o con el filtro de la honestidad o con el filtro. Porque tú puedes tener una meta y está ahí siempre choca. Entonces quizás tenemos que recalcular si realmente esa planificación que yo hice, esa meta, realmente es lo que yo quiero del fondo de mi corazón. Sí, repóndele a esa meta por qué y para qué. Pero de verdad. Es decir, yo tengo clientes que me dicen yo quiero disminuir el peso. ¿Por qué? Para verme bien. ¿Por qué? Lo mataste ahí. Bueno, lo que pasa es que eso me permite tener más seguridad. ¿Por qué? Lo vas llevando, lo vas llevando. Ah, porque a mi pareja no le gusta mi cuerpo. Ah, háblate la verdad. En el fondo tú no quieres rebajar por rebajar. No. Tú estás diciendo por otra persona. Yes. Es que a veces nosotros también como seres humanos queremos, hacemos cosas por otro, por seres queridos. Sí, siempre, porque somos seres de colectivo. No debemos estar solos, no debemos estar solos. Si hay una cosa que se ha demostrado la ciencia es que las relaciones son fundamentales para la felicidad. Buenas relaciones, porque relaciones por relaciones es lo mismo que hace por ser. Eso no es productivo. Entonces, las relaciones son muy necesarias. Entonces, el tema con que tú te preguntes por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Hay una como una especie de filtro que usan mucho en el crecimiento personal, sobre todo algunos mentores en Estados Unidos y en Europa. Responde cinco por qué de esa pregunta. Es decir, quítale toda la capa a la cebolla. La vas llevando a lo más profundo. Y cuando tú llegas a este corazón de esa cebollita que tú te vas a dar cuenta qué es lo que realmente importa. Puede ser que sí esté bien planteada la meta, solamente que el norte no esté bien puesto. Es decir, como que tú no estás entendiendo bien por qué te la pusiste o puede ser que la meta fue una reproducción de la sociedad, las redes sociales, la cultura. Claro. Y en ese mismo tenor, ahora en diciembre uno está perfecto armando su vision board, armando todo. En enero todavía uno come en su año nuevo y sigue en ese alineado a lo que yo quiero y con todos mis valores, etcétera. Pero ya va entrando febrero, marzo, viene Semana Santa y ahí medio me acuerdo de lo que hice. Pero cuando llega mitad de año, que ya uno se olvidó de lo que hizo en enero, se olvidó de lo que hizo en diciembre, ¿qué uno hace? ¿Uno vuelve y hace el ejercicio completo o uno llega nuevamente a lo que hizo en enero? ¿Qué tú recomiendas ahí? No, yo recomiendo que sea mensual. Mensual. Pero si por alguna razón que a todos nos pasa, a todos pasaron dos o tres meses como que nada, pero ya estamos en mayo, junio, a un ejercicio profundo. A mí me, yo me tomo alrededor de dos o tres semanas plantearme mis metas y yo tengo años capacitando, entrenando y haciendo mentoría a otras personas que tú dirías, tú lo puedes hacer en un día. Claro. ¿Por qué? Porque eso no es sencillo. Si tú te apresuras a escribir en una agenda de Pablo Coelho o hacer un vision board y poned otra cosa, va a salir una reproducción de la influencia. Claro. Y no de la realidad. Entonces, es necesario tomarse los tiempos para no estar con uno. Hay que hacer un proceso de recordar también. No hay mejor ejercicio que usted pasa tiempo con usted y reflexionar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo de toda la parte negativa, de lo que no te gusta de ti, de lo que no estás haciendo, de lo que sabes que tiene que cambiar pero no lo está cambiando. Entonces, es verdad que eso es duro, pero eso es parte de ese crecimiento, de esa reflexión interna y esa autocrítica positiva que te va a permitir crecer. Si no, tú te vas a pasar la vida corriendo pero no va a llegar a ningún sitio que realmente te haga feliz. Entonces, eso sí es duro. Es mejor pasar por esos momentos de autocrítica y eso implica para todo, tanto laboral, personal y cualquier aspecto, incluyendo las relaciones interpersonales. Sí, no. Y ahí voy, que hay muchas veces que uno se pone metas personales pero uno que tiene pareja también tiene que ponerse su meta personal, compartirla con la pareja y no ve como y no sé, ahí tú me aclaras pero no es como que ok, mira, estas son las metas, tú te das acuerdo o no te das acuerdo en qué tú me vas a apoyar para que esa meta se cumpla. Por ejemplo, Mario para mí fue fundamental en el momento del maratón. Claro, claro. Nosotros prepararnos para un maratón es algo que por lo menos yo lo hablo en mi casa antes de tomar una decisión porque conlleva una disciplina y dejar de salir y dejar de comer. Tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo y en base a eso entonces uno tiene que... O sea que Juan Carlos, tú entiendes que nosotros debemos también incluir en nuestro plan dejar de ser egoísta en cierto momento porque yo puedo tener una meta que choque con mi estilo de vida, con mis padres, con mi esposa y a veces nosotros tenemos que hacer cosas que no nos gustan y queremos hacer y que choquen con nuestra propia meta para complacer al otro. ¿Qué tú opinas de esa parte? Mira, ahí tiene que haber un balance. Yo entiendo que tú nunca debes hacer algo que rompa con tu innegociable. Nosotros siempre lo tenemos que sacrificar para tener buenas relaciones interpersonales. Siempre. Siempre. No importa cuánto amor propio tú tengas. Claro. Tú siempre tienes que sacrificar cosas para aportarle a otros o para tener buenas relaciones interpersonales. Siempre. Y eso no nos hace a mala persona. Eso no te hace a mala persona. Ahora, también tienes que mantener ese egoísmo sano porque al final lo único que va a ser constante en tu vida es que tú no sabes de que te mueres tú. Todos los demás se van. Entonces tú no después le puedes echar la culpa a la esposa o a los hijos. Ah, es que no fui feliz por mis hijos. No, no fui por ti. Tú fuiste que decidiste ponerlo a ellos en un primer lugar. Entonces nada puede estar en el centro de tu vida solamente tú. El centro. Todos los demás son prioridades que están hacia afuera. Pero el centro debe ser tú. Lo que pasa con mucho es nosotros que ponemos otras personas en el centro. Sí. Y incluyen temas fuertes que a veces me critican. La religión en el centro, los negocios en el centro, la salud en el centro. Nada de eso debe estar en el centro porque todo eso se puede mover. Claro. Todo eso por falsear. Ahora, lo que siempre debe estar en el centro es tu bienestar y tu felicidad. Con las parejas. Yo recomiendo que cuando tú tengas un saque de tus metas te sientes con tu pareja. Después que le ha sacado la de él o ella. Entonces ahí vamos a ver. Mira, este es mi plan individual. Te lo presento para que tú veas cuál va a ser mi norte. Entonces la persona te dice, mira, ay, qué chulo. Yo estoy también conectada con esto. Ah, pues mira, quizá pudiéramos hacer esto juntos. Ah, ok. ¿Qué cosas como relación queremos mejorar? Entonces ahí vienen metas profundas, grupales. Y qué cosas queremos hacer. Y ahí viene diversión, tiempo, calidad, negocio junto, puede darse y demás. Pero nunca debes romper con tus valores fundamentales e innegociables porque te vas a arrepentir la vida entera. Nunca. Y además, si el ser humano, no pareja, pareja, amigo, familia y demás, no valora que tú defiendas tu salud, tu felicidad, tu bienestar es porque realmente no te ama. Ahí se la cruda realidad. Yes. Juan Carlos, háblame un poco de la procrastinación. Uy. ¿Cómo nos afecta? Vamos a hablar primero qué es y cómo nos afecta en el cumplimiento de todo esto. Y en qué momento yo me doy cuenta que estoy procrastinando. Claro. La procrastinación. Procrastinación. Que así es que se escribe, pero cuando la decimos le quitamos la R. Sí, sí. Procrastinación. Todo el mundo debe tener que procrastinar. Sí, difícil que es difícil. La procrastinación que es el hecho de postergar todos los seres humanos durante toda su vida van a procrastinar. Sí. El que me dice yo soy procrastinador le digo no tú, no todito. Es decir, todos somos procrastinadores. Lo que impacta es cuando lo que tú procrastinas es algo muy importante para ti. Es un innegociable, es un valor, es una meta, es una prioridad. Si tú procrastinas algo que de verdad tiene valor para ti ahí que te duele. Sí. La procrastinación es una decisión y priorización tanto autónoma del cerebro, que ahí vienen los hábitos, creencias, prejuicios y demás, como una decisión consciente en el que tú dices yo dejo de hacer esto por hacer esto. Claro. No es que tú dejas hacer esto para estar en el vacío. Bueno, hay veces que sí que uno dice no, no voy a hacer eso, me voy a quedar chilling. Ese chilling fue una decisión. Si estás haciendo algo y quédame chilling. Sí. Es decir, tú estás tomando una decisión siempre. Entonces, si te está impactando la procrastinación, lo primero que tú tienes que analizar es ¿por qué tú procrastinas? Puede ser por un tema de hábitos, puede ser por un tema de miedos y creencias, o puede ser por un tema de mala organización, de no saber ser productivo. Es decir, no tener buenos sistemas, no tener un plan bien hecho, no estar en contacto con ese plan. Cada uno de esos factores tiene cosas distintas de trabajar. El más complejo de todos es que sean creencias, miedos, dudas y traumas. Ahí tienes que acercarte a un profesional de la salud mental y trabajar esos factores fundamentales que están haciendo que tú procrastines esas cosas. Porque puede ser que tú estés procrastinando mucho algo y es porque tenga un factor muy fuerte detrás. Si son los hábitos, el tema es que tú tienes que modificar ese hábito. Y a veces, no alcanzamos la meta por el hábito. Entonces, mejor me pongo el hábito y no la meta. Si el hábito es tan fuerte. Los hábitos no se desaparecen. Tú no desapareces un hábito, tú lo modificas por otro. Y donde la gente falla es que para tú modificar un hábito por otro no puede ser solamente porque yo lo decido. Ahí es verdad que hay cosas tan traumáticas como tú dices a partir de hoy de ojo de fumar. Pero tiene que ser porque algo te tocó tan duro que movió toda la fibra del cerebro. La mayoría de los hábitos tiene que diagnosticar qué es lo que me provoca hacer la acción del hábito. La señal. Son tres partes. La señal, la acción y el resultado. La señal. Yo estoy aburrido. Cuando estoy aburrido, yo le enseño a mi cerebro a usar TikTok. Y lo que me quita es el aburrimiento y me da una liberación de dopamina rápida que ya yo no siento aburrimiento. Ok. ¿Cuál fue la señal? Aburrido. ¿Cuál fue la acción? TikTok. ¿Qué me provoca? No estar aburrido. Me divierte. Ok. Yo quiero cambiarlo. Cuando estoy aburrido, tengo que hacer otra acción que me provoque diversión. Entonces, yo tengo personas que le digo, ok, vamos, a partir de ahora, ¿qué a ti te gustaría hacer? Ah, me gusta cantar. A mí me gusta escribir. A mí me gusta caminar. A mí me gusta... Ah, ok. Cada vez que tú te sientes aburrido, tú vas a hacer eso. Vas a fallar muchas veces, pero va a empezar a cambiar un hábito por otro. Va a llegar un momento que tu cerebro se va a acostumbrar y cada vez que tú te has aburrido, vas a cantar o a caminar en vez de tomar TikTok. Entonces, el hábito se modifica entendiendo cuál es la señal y la respuesta. Si no, va a hacer mucho trabajo modificar un hábito. Eso está... Eso está... Está genial eso. Óyeme. Yo, oyéndote, pienso aquí. César, si yo te llamo un jueves a las cuatro de la tarde. César, vamos a tomar un café que hace mucho que no hablo contigo. ¿Qué tú harías? Pero, para tomármelo ese mismo jueves. Ajá. Yo, en verdad, te barajo full. ¿Por qué? Bueno, por mi forma de... O sea, yo soy una persona que... A mí hay que decirme todo con antelación. A mí nadie me puede agarrar de sorpresa. Me considero una persona planificada, aunque hay cosas que tengo que planificar mejor. Pero el hecho de tú... O sea, yo puedo tener la agenda vacía, la de jueves en la tarde. Ajá. Pero el hecho de la anticipación, espérate, no, porque si se me presenta algo, yo, en verdad, no sé si esa es la respuesta que tú estabas esperando que yo te dijera es vivo en la caja marina. No, no, yo quería hacer el ejercicio porque yo, escuchando al doctor, muchas veces me siento culpable de que estoy procrastinando. No soy procrastinadora, así que no me cojas de ejemplo. No, no, todos lo somos, pero no soy... Sí, no, 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 pero lo que te quiero decir es que por lo menos yo me hubiese sentido tal vez un poco culpable de que yo te hubiese dicho que sí. Yo te hubiese dicho si tengo mi agenda vacía y ya avancé suficiente en la semana, yo digo, óyeme. O si lo que está no es tan importante para ti. O si lo que está no es tan importante. Que tú creas que no es tan importante. pero es que ahí volvemos a lo mismo, señores. Uno pone al trabajo por encima de todo. Claro. ¿Por qué tú dirías que sí, sin importar lo que pasara? Porque si no tengo nada en agenda. O sea, si no tengo prioridades. Ajá. Porque al final estoy dedicándole tiempo a un amigo. Ok. El tema es que... Pero al mismo tiempo me siento que puedo procrastinar porque no estoy trabajando. Claro. Ahí lo que hay que analizar es que ustedes dicen no tengo nada en agenda. Agenda y plan de acciones del día no es lo mismo. Para nada. Agenda es lo que necesita una hora y un día en específico para que se dé. ¿Por qué si no se cae? La gente usa mal la agenda. La agenda no es para quiero leer. No. Porque tú puedes decidir leer o no. Entonces tú le pierdes respeto a la agenda. La agenda es lo que necesita una hora. Todo el mundo le pierde respeto a la agenda. Porque escribe de todo en la agenda. La agenda es a las 10 de la mañana tengo que grabar el podcast de Dómez en la caja amarilla. Yo no puedo decir Conchon, mira, ¿tú sabes qué? Son las 9. Yo no tengo ganas de ir. No puedo. No puedo. Ya hice un compromiso. Tengo que ir al médico a las 5 de la tarde. Yo le digo al médico mire, escúseme. Yo voy a hacer eso para mañana. No puedo. Eso es agenda. Ahora, tú puedes decir no tengo nada en la agenda pero tiene 15 cosas en el to-do de tus metas de diferentes aspectos que te faltan por hacer. Y eso es lo que debe trazar si tú puedes ir o no a la reunión de él. Claro. Porque tú no sabes que está vacío, que lo dudo mucho. Ya es distinto. Claro, pero entonces ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. O sea, a mí, juntarme con César, puede ser una de las cosas que me hagan sonreír como tú dijiste. Ah, no, ya soy diferente. ¿Entiendes? Claro. Entonces, por ahí era que yo me iba, que uno siempre antepone cosas por trabajo y tú no te das cuenta. Claro. O sea, y era lo que yo te decía a ti los otros días. Yo siento que a mí los días me están pasando y viejo, no lo siento. O sea, siento que estoy trabajo, 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 trabajo. Sí, pero lo que pasa es que tú pusiste el trabajo en un estándar muy alto. Claro. Tú pusiste el trabajo como prioridad en tu vida, por encima de todo. Ahí está tu respuesta. No, a mí me ha pasado, me siento lo mismo que tú porque a mí me ha pasado. Ayer estábamos en una cena de esa de Acción de Gracias y están hablando en tal día que fuimos a tal sitio, estábamos todos mi grupo de amigos, éramos como 12 personas, en tal día fuimos a tal sitio y el otro, sí, te acuerdas que vimos a fulanito y yo nada más miro a mi esposa y digo, mierda, pero esta gente sí salen y nosotros no estamos presentes y después que se fue todo el mundo que me acuerdo en la cama y le digo, mierda, pero nosotros no estamos siendo presentes en la vida de nuestros amigos. Fíjate que la última vez que nos juntamos con ellos fue, ¿tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. O sea, al final del día... Y fíjate que son emprendedores. Son mis mejores amigos y nosotros no estamos siendo presentes en la vida de ellos que para mí, yo toda la vida he sentido que el junte con ellos ha sido prioridad, pero aparentemente lo he dejado atrás y estoy perdiendo ese lazo. Sí, yo te recomiendo dos cosas. La primera es que te sientes esta semana y valores de todos los amigos que existen cuáles realmente están alineados a la vida que tú deseas en este momento. Porque a veces acumulamos un grupo de amigos por tiempo, por longevidad, porque éramos de chiquitos, porque éramos en el colegio y ahora no son realmente personas que están alineados a nosotros. Entonces, les podemos llamar conocidos. Lo que pasa es que ahora tenemos tantos términos de amigo. Amigo, mejor amigo, bestie, yo no sé qué. Amigo es amigo. Sí. Yo no sé cuántas cosas. Hay muchos tipos de relaciones. InstaFriend. InstaFriend, exacto. Hay muchos tipos de relaciones. Ahora, tú tienes que procurar que con quien tú pases más tiempo, lo que estén en ese círculo interno, estén personas que estén alineadas porque tú vas a recibir influencia de ellos. A ellos que tú le vas a contar tus cosas, tus metas y demás. Ese debe ser una limpieza muy buena, igual que las redes sociales y demás. Y lo otro es que entonces ponte una meta. Si de verdad son amigos que valen la pena, si de verdad hay amigos que te suman y están alineados a ti, ponte la meta de sumarles a ellos o pasar tiempo de calidad con ellos. Porque ahí vuelve a la llamada. Porque si no te metas nunca la vas a hacer. Es lo que digo. O sea, yo tengo una colega que la amo a la creadora y una de mis mejores amigas y siempre decimos como que ponemos una meta en común. Ok, este año fluir. La del... ¿Ven de los tres? Era fluir. Yo odio esa palabra. Era fluir. ¿Verdad? O sea, pero fluir porque las dos tenemos hijos, porque las dos tenemos unos emprendimientos y todos los años nos pasa lo mismo. Vamos a fluir pero solamente trabajo. Claro, porque no están fluyendo. Porque no estamos fluyendo. Y ayer dijimos, óyeme, vámonos para un parque, vamos a darle tiempo de calidad a los niños y aprovechamos y nos tomamos un café. Pero en el parque, señores, yo me sentí así, nerviosa, porque tenía trabajo, tenía cosas que hacer, pero entonces, coño, ay, perdón. Te estoy brindando tiempo. Claro. Una meta que no está en un plan y un plan en el que no tienes contacto constantemente con él es solamente un sueño que tú deseas alcanzar. Y por otro lado, el tema de fluir. Hay una diferencia entre fluir, el tiempo, la vida y el destino decida mi vida, que ese es el que yo no voy en de acuerdo. Y otra cosa es fluir. Tengo mis metas, tengo mi plan, pero entiendo que hay un proceso y que hay momentos en que no voy a poder lograr lo que quiero. Hay que ver cuál fluir está haciendo tú. Sí. Bueno, no te sientas culpable. Volvemos, te llamamos. ¿Vas al café? Sí, vamos al café, claro. Juan Carlos, yo creo que para terminar, de acuerdo a tu experiencia, tú me desarrollas aquí brevemente, ¿cuáles son los atributos que debe tener un emprendedor? Una persona que está empezando. Para ser proactivo. Sí, mira. Defíneme el emprendedor ideal. Claro. Lo primero es que anoten una hoja en cuadernes, en marques, el porqué y para qué va a emprender. Porque todo el camino van a haber cosas que le vas a decir, voy a dejar esto, voy a dejar esto y voy a dejar esto. Si está muy claro el porqué y el porqué y tú lo estás viendo, tú vas a seguir para adelante. Yo he de 390. Sí, yo he de 390. Segundo, no importa que tú estés emprendiendo y que un emprendimiento amerite mucho de ti, tú no puedes dejar de vivir. Porque si tú descuidas tu salud y tu felicidad y bienestar, vas a botear la producción de la productividad y la proactividad del emprendimiento y va a caer. Porque tú estás descuidando otras áreas de tu vida y esas áreas de tu vida son fundamentales para que ese emprendimiento también surja. Lo otro es, tú tienes que tener un plan muy bien hecho y esos planes tienen que ser muy realistas. Un emprendimiento puede tomar años emprender. Un emprendimiento puede ser una bola en el que un momento porque los lanzaste y todo el mundo que te acerca te apoya, se eleve y después haga un pico y se dé cuenta de la realidad de que ese emprendimiento no funciona. Un emprendimiento necesita de asesores y mentores. Tú necesitas siempre gente, sobre todo en las áreas que tú no tienes fortaleza. Si tú no eres bueno con los números, no te fajes con los números tú. Claro. Te va a meter en un lío y además va a dedicar un tiempo valioso que tú puedes estar dedicando a lo que tú eres bueno que quizá la parte estratégica operativa. Si tú eres estratégico no te meta en lo operativo. Aunque un emprendedor es todo a la vez, lo primero que tienes que delegar es lo que tú no tienes fortaleza o lo que tú no te gusta hacer para que el emprendimiento tú puedas poner más esfuerzo en lo otro. Y miren, para uno ser un emprendimiento y convertirlo en un negocio de verdad exitoso, uno tiene que trabajarse mucho uno como persona. Tanto la parte física, mental, como todo lo que tiene que ver con mi manera de manejar el negocio. Es decir, tú tienes que trabajar esas tres esferas porque sin parte física al final no vas a tener ni la energía, ni la claridad, ni la concentración para hacerlo. La parte mental porque un emprendimiento es devastador. Todo emprendimiento afecta la salud. Todo emprendimiento. No importa lo que tú estás emprendiendo. No importa qué tipo. Entonces, tú no te das cuenta al inicio, pero tú entras en un burnout muy rápido, comienzas a impactar mucho tu vida y después no te vas a ver a nada el sacrificio. Ni siquiera el éxito va a ser bueno. Y tercero, tú tienes que comenzar a cultivar y autoeducarte. Cuando a mí alguien me dice, mira, quiero hacer un emprendimiento de esto, ¿en qué invierto mis ganancias? Oh, mira, decide un porcentaje para que el negocio siga creciendo y pongo otro porcentaje para tu educación. Invierte en ti. Si ahora, por un tiempo, tú eres el recurso humano más importante de ese emprendimiento, mete mucho dinero en ese colaborador único, todo lo que está ahí. Porque mientras más él crezca, más crece el negocio. Entonces, a veces nos enfocamos mucho solamente en marketing, en redes, en ventas y seguimos siendo la misma persona que inició el emprendimiento. Entonces, ¿cómo va a evolucionar si tú eres el eje fundamental de ese emprendimiento? Entonces, se necesita ayuda. Hay que pedir ayuda. O sea, por ejemplo, en esa parte que tú dices, si yo no soy bueno en finanzas, pero estoy dispuesto a aprender, puedo invertir en mí en la capacitación para esa área de finanzas. Señores, miren, y en estos momentos, que hasta viendo YouTube gratis. Sí, uno aprende. Uno aprende. Miren, ya todo es gratuito. Es decir, es verdad que ya después que tú sabes lo básico, para poder especializarte tienes que pagar algún curso. Algo técnico, algo técnico, aún sea en una plataforma. No tiene que ser tampoco una maestría ni nada. Pero, si tú quieres tener conocimiento básico, hasta la parte fiscal. Wow, pero todo está ahí. ¿Tú sabes cuánta gente produce contenido de valor? Sí. Que si tú lo absorbes, crece muchísimo. Sí. Mira, yo creo que este ha sido uno de los capítulos que más duro me ha dado. Y para culminar y cerrar, a mí me gustaría que tú nos dejes una frase que nos acompañe el 2024 completo. Wow. No es lo mismo vivir cada día que tan solo levantarse y respirar por 24 horas. Feliz 2024. Gracias por otro episodio más de La Caja Amarilla.